qué tal party lovers cómo están los saluda su amigo freddy con un nuevo vídeo súper especial donde mostraré toda la merch que conseguí de el increíble mundial de honolulu hawai 2024 así que bueno familia hoy estaremos con un vídeo súper especial en el cual nos traremos incluso un artículo un artículo limitado numerado así que acompañen para descubrir y les mostraré con lujo detalle todo lo que traemos del mundial esta vez es todo lo más increíble que me pude conseguir del mundial así que bueno prepárense porque vamos a darle ya estamos listos ahora sí para mostrarle todos los productos del mundial así que bueno vamos a comenzar con este bello tapete aquí les voy a mostrar su funda este es el tapete de competidor así que bueno vean qué preciosidad qué chulo que está me encantan los tapetes ya saben que los usaremos todos para la colección para mostrar todas las siguientes aperturas así que bueno comenzamos con el competidor y ahora nos vamos con el de onolulu aquí está la bolsita cambian los colores aquí viene la etiqueta y pues vamos a mostrarlo rápidamente lo estrenamos y vean qué preciosidad la diferencia aquí están todos los personajes así que el pikachu acompañado de riolú y sus amigos y pues es el logotipo principal de el mundial así que la verdad estos son los dos principales y siempre me gusta mucho hablando los tapetes las otras dos que suelen sacar uno o dos tapetes extra el primer modelo que quiero mostrar es el de ahora sí que este rojito que sale el buen executor de alola la verdad me gusta también mucho la etiqueta y usar un colores totalmente diferentes súper hawaiano el diseño pero si se fijan en el color vean está súper súper bonito y pues que te diga la palabra aloha creo que es algo que ya es este muy clásico en hawai y también te marca ahora sí que fue en onolulu pero el que se lleva yo creo que las palmas es el último el cuarto tapete ahora sí que pues trae a uno de mis pokémones favoritos así que bueno el buen muchlax aquí ya sabes que somos team snorlax igual me gustó mucho la bolsita porque trae la fecha saben me pareció brutal ese detalle la etiqueta bueno creo que ya se nota cuál es mi equipo favorito en este mundial y vean que tapete más pero más hermoso creo que para mí se me hace el mejor tapete extra fuera de lo de las de la fecha del mundial creo que este es el tapete que se lleva a las palmas así como yo creo que en el anterior pues el quitando los de londres o así creo que se lo llevó el de la para así que en este en esta ocasión el de onolulu así que bueno continuamos vamos a mostrar cada uno de estos tapetes nos trajo una mica exclusiva esta fue la mica del competidor esta es la mica que podíamos conseguir en el pokémon center y pues las mica de los otros dos decks sale así que excelente quiero mostrarles nada más rápidamente este mapita que me trajeron del evento me pareció un gran detalle le agradezco mucho a mi amigo que me hizo favor de compartirnos esta información que prácticamente sólo los asistentes o los competidores pudieron tener así que bueno ahí les dejo una pequeña toma y pues vamos a mostrarnos todos los decks aquí los tenemos igual cada uno acompañando su play mat y pues les quiero mostrar uno en particular que es el de competidor para que los que no conozcan cómo son estos dobles que podamos hacernos a la idea así que bueno vamos a mostrárselos a ver qué tal excelente ya lo tenemos aquí viene con su estampita y si se fijan aquí es con imán el plástico nos viene con unos separadores exclusivos qué les parece de los otros poterones los tres pokémones prácticamente invitados con pikachu de los cuales también les mostraremos próximamente los peluches en un ratito más así que bueno ahí tienen el bubble deck la verdad bastante bastante chulo y también aquí está la fecha de 1 lulu 2014 2024 así que ahí lo tienen excelente perfecto lo que otro que sigue para los competidores que me parece brutal es los dados vamos también a mostrar uno de ellos vamos a mostrar mis favoritos y creo yo ahí lo tienen ahí lo tienen vamos a revelar miren vean que chulo está el diseño igual para hacer juego completo y vean ahí lo tenemos el dibujito exclusivo la moneda los dados y los marcadores de daño vean que bonitos que están igual si se fijan el diseño frontal es el tapete que pudieron conseguir todos los asistentes al pokémon center y el diseño atrás es el de los competidores y vean qué bonito que está la moneda con el pikachu así que estos sean los dos paquetitos de dados la verdad muy pero que muy chulos así que déjenme en comentarios cuál de los dos creen que es su favorito cuál ganó si son team pikachu y muchos la verdad los dos muy pero que muy divertidos me parecen espectaculares otro ítem que me gustó mucho que regalaron el pokémon center al hacer tus compras fue esta pelotita la verdad está muy padre ahí está con el pikachu y con los poquemones de los cuales hubo diferentes artículos especiales desde playeras sudaderas pines así que ahí los tenemos perfecto y vamos allá con los peluches la verdad los peluches también exclusivos hubo cuatro peluches exclusivos este se reveló hasta el día 2 nadie sabíamos de ellos la verdad me pareció muy encantador ahora sí que el pikachu hawaiano y pues también los pikachu este pikachu que tiene el traje de uso muy bonito creo que el favorito de muchos fue el riolu la verdad con la cámara ahora sí como la cámara acuática también súper hermoso y bueno qué decir de la sumarril con su florecita pero yo siento que cualquiera de los cuatro según tus gustos creo que es una buena elección este me gustó mucho de mis favoritos y sin lugar a dudas pikachu y riolu se llevan también mi corazón ahora sí que para la bella colección también nos regalaron unas estampitas muy pero que muy chulas nuestro screen cleaner pero lo padre de este limpiador de pantallas es que trae ahora sí que los las debilidades ahora sí que es una tabla de debilidades la verdad muy bonito el diseño con su tabla de debilidades también salió el deck sencillo el portadec sencillo que podemos hacer con el doble del mundial y serían estas mitas y no antes mostrarles la super botella de agua la verdad me pareció un ítem súper bonito el diseño la verdad está muy chulo y que fuera en amarillo ahora sí que todo full pikachu ahí con lo del mundial con el año con world championship 2024 y la verdad bastante agradable me parece un buen ítem tanto para realmente usar diario y pues para coleccionar me parece también algo muy chulo de pikachu en los ítems más sencillos pero que me parecen también espectaculares creo que se llevó las palmas de esta colección lo hicieron hasta en llavero así que imagínense desde la toalla el portadec el llavero los dados las micas sin lugar a dudas brother quien diseñaste esto te llevas mis dieces te quiero mucho no te conozco pero te quiero eres parte de la familia así que muy bonito el llavero las plumas también ahora sí con el pikachu las plumas de ololulu también bonito los diseños y tenemos el imán el imán también este imán está brutal buen tamaño ya lo tenemos en la neverita otro que nos trajimos y para la familia pero pikachu se lleva las palmas el mismo diseño del tapete del competidor así que muy pero que muy bueno y ahora sí vámonos con los ítems más exclusivos y más padres los que vas esperando tenemos la mochila de competidor la pin colector y el pin exclusivo que sólo fue para los competidores aquí tenemos el pikachu con la fecha del competidor y pues les quiero mostrar más o menos cómo es nuestra mochilita la abrimos aquí prácticamente vean aquí tenemos ahora sí que para guardar nuestras cositas pero lo más increíble es que aquí colocamos nuestros fines para intercambiar o para coleccionar y que no se vayan a dañar si se fijan traen protección así que bueno aquí ya los pines ya podemos poner sus protecciones por atrás la verdad está muy que muy padre y trae doble página entonces esto está brutal si se fijan triple página disculpen vean aquí viene lo de pin binder y también para guardar nuestras plumitas y todo lo que queramos gran diseño muy bonito los colores le agradezco a mi buen amigo que me hizo favor de traerme este producto de competidor y un clásico un artículo y más de los más peleados y no es que el más el más peleado cada una de las ediciones del mundial en la mochila la verdad me parece espectacular creo que los colores el diseño de pikachu está súper pero súper increíble así que bueno creo que los highlights que más me gustan de la mochila sin lugar a dudas esta incorporación para que ahora sí que sigan luciendo tus pines aquí te puedes llevar a tus personajes favoritos la verdad creo que este es lo más representativo de diseño diferente en lo que viene siendo la mochila ahí colocamos nuestro pin de competidor el pin de nuestro pokemon favorito lo llevamos aquí y lo vamos chuleando ahora sí que con toda la actitud y bueno pues la verdad la etiqueta muy bonita como siempre igual con alusivo del mundial y pues bueno más o menos les muestro rápidamente los corros todos ahí con diseños de pokemon los broches porque bolas la verdad ya saben que porque no cuida mucho los diseños adentro son flores y siluetas de algunos pokemones de hecho se ve ahí como flores la verdad un sweet ahora sí que pokémon es tipo planta pues la parte extra de la mochila para guardar nuestra laptop en la parte de aquí atrás así que la verdad creo que es un gran ítem muy bonito la diferencia igual los competidores tienen un color exclusivo parecido al de la pink la pink colector así que bueno familia espero que les haya gustado la apertura de los productos así que amigos les parece excelente me encantó la mochila y todos los productos ahora sí que díganme cuál es su favorito y vamos con el que yo creo que más estamos esperando el que más quiero yo abrir el que ahora sí que la pieza limitada vamos a ver la patineta acompáñenme déjenme preparar aquí el set y vamos a ver ese súper artículo ya estamos listos con la patineta el producto más exclusivo limitado hoy vamos a ver juntos con lujo de detalle hacer este súper unboxing la verdad vean qué chida que está pierre walker premium boards la súper patineta así que bueno ya no lo hagamos la espera más larga vamos a revelar nada más quiero que vean que me aguante las ganas por ustedes familia de no abrir el sello y saber y conocer qué número traemos así que bueno podría ser la 1 podría ser la 750 no lo sé cuál será vamos a darle se viene el 6 y ni bien pero qué bien podrá ser firmada no lo sé rick parece falso vamos ya está ok creo que ya entendí creo que ya entendí cómo es cómo es esto vamos a verla juntos pero vamos a ver no así se ve increíble wow ok puedo sacar primero la madera qué espectacular que está me encanta no 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 es que esto verlo en persona ya es otra cosa familia esto verlo en persona ya es otro boleto qué bonito que está hermosa este al pítem que más anhelaba que más luchamos por traernos a méxico ahora sí que es un orgullo también para mi familia y mi comunidad española y de toda latinoamérica tenemos una en américa al menos yo espero que más que no todas se hayan ido a japón eeuu eeuu inglaterra la verdad me parece brutal el diseño no 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 en el material se siente la maderita esto está no no de otro de otro de otro nivel pero bueno vamos a ver qué más traemos salió aquí un mensajito a ver ok un qr a las explicaciones ok bien me gustan beat walker saluditos ojalá y algún día te conozcamos para que no la puedas autografiar vamos a ver qué más trae o por dios qué belleza vamos acá yo creo que una llantita vean esto familia no 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 vean qué bonito que está ahora sí que los detalles pokemon center en los colores me encanta el material digo yo no soy skater pero creo que esto me encantaría esta es una patineta para que realmente se pueda usar viene totalmente funcional me parece que los detalles de las llantitas son increíbles y viene aquí su llavecita para que la aprietes con todos los agitamentos vean mira 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 qué bonito para que armes su patineta bien me agrada y bueno creo que aquí me imagino en el comentario si saben esto para qué indiquenme unos plastiquitos y aquí las tuerquitas me gusta me agrada lo que veo y vamos a ver dónde viene la tarjeta donde viene el número dónde está nuestro número donde está nuestra tarjeta debería de venir aquí viene sin número qué pasó tiene sin número y creo que yo listo familia falsa alarma se nos había caído el sobre aquí lo tengo a uno reveló cuál es el número secreto de mi tabla la tabla del canal así que bueno este sobre prácticamente venía ahí y se nos cayó si los adelantó así que bueno lo voy a descubrir con ustedes aquí así que en vivo y en directo para el vídeo así que está editado pero que se vea que no ha revelado el sobre vamos a retirar se viene la tarjeta lo vamos a descubrir juntos el número de la patineta bien abajo ay si me salió si me salió como las tarjetas ahí tiene el diseño bill walker vamos a ver cuál es nuestro número secreto el número de la patineta es la 258 de 750 y me acabo de dar cuenta que viene firmada atrás la tarjeta donde se ve ahora sí que es una edición totalmente limitada nada más y nada menos que por el mismísimo pierre walker aquí lo tienen vean qué preciosidad así que bueno un orgullo para méxico el haber podido traer este artículo tan pero tan exclusivo que quise compartir con todos ustedes la verdad me parece maravilloso esta tarjetita la voy a guardar con mucho mucho cariño parte de la colección y espero que próximamente aquí la patineta sea parte del nuevo set que vamos a preparar así que bueno familia muchas gracias por ver un vídeo más aquí en su canal les agradezco como siempre no olviden activar la campanita a suscribirse seguirnos apoyando saben que los quiero mucho gracias por todo lo que estamos haciendo y pues este fue mi especial de hawai soy su amigo Freddy los quiero mucho familia cuídense y los vemos pronto guapos y guapas cuídense los quiero adiós adiós